A un chango le dieron antidepresivos y no funcionó. Es un orangután de tres años. Sufrió la pérdida en Carolina del Sur de sus padres y al quedar huérfano entró en depresión. Dejó de comer, no jugaba, no se interesaba por nada y entonces tuvieron que administrarle antidepresivos. Y pensaron que como no resultó, pues se iba a morir de inanición, de tristeza, el canijo chango de tres años. Pero llegó un perrito viejo y enfermo que introdujeron a este Instituto de Especies en Extinción en Carolina del Sur. Se hicieron amigos y la amistad permitió que compartieran muchos momentos, como estar en la alberca y alimentarse. Y ya se ve mejor. Nací en sus hojitas tristes. Pero si está viejito el perrito, pues al rato se muere y se va a volver a dejar. Ya saben el remedio. Llevan otro perrito. Se ha dicho que una persona que está sufriendo en un hotel hospital, porque ya se quedó ahí casi, casi radicado, y que tiene problemas graves, se alivia, se alienta cuando le llevan su mascota. Quien sabe tenga el mismo origen, ¿no? La tristeza, la soledad se ve ya acompañada de una forma distinta. Qué escena tan tierna, porque los retratan y estamos aquí repartiendo la imagen de el animalote con el perrito. Uno de los dos tiene miedo al agua y se consuelan mutuamente. Y es que estoy viendo que al chango le pusieron un chaleco. Un chaleco, salvavidas, aquí se ve, para que no se hunda con el perrito. No se oye. Aquí hay la isla de los changos, ¿no la conoces? Sí. En Catemaco, ¿no? Sí. En donde los changos aprendieron a nadar ante la falta de frutos en los árboles, comen peces. Y fíjate que se han dado diferentes experimentos en donde igual algún animalito, por ejemplo, un cerdo queda huérfano y lo hacen que aprenda a convivir, por ejemplo, con un borrego o con otro animal que sea muy distinto a sus características. Y se dan unas amistades tan lindas, quién sabe si ya llegando a una etapa adulta se coma uno al otro, pero por mientras. O al humano, al chivo, ¿qué dijiste que era? Por ejemplo, un cerdo con un borrego. La barbacoa y las carnitas. Buen día. Por cierto, la isla de los changos es muy recomendable como paseo. Tiene atractivos de selva, de lugar exótico. Es muy recomendable que vayan a Catemaco. Está un poquito larga la trayectoria, pero vale la pena. Ahí en el bosque de Chapultepec, en el zoológico, hay otra isla de los changos. Y tiene una placa, pero no, de esas de azulejo. Y desde luego inaugurada por Pascual Ortiz Rubio, que inauguraba todo tipo de cosas así. Es el de... El del puente de Manuelco, el del paso del cimplón. El cimplón. Sí, el paso que hay aquí abajo de... Ese es el que sorprende a quien conoce la historia de un túnel que se excavó nomás para cruzar la calle. Sí. Ah, el de aquí de Eje Central, que después tuvo así tienditas como torterías, ese. Ese lo bautizó el pueblo como... El túnel del cimplón. Hace rato hablábamos de la amistad entre animales de distinta especie, incluso. Pero aquí hay uno que está concitando la piedad, la solicitud de un transporte para él. En el zoológico de Chapultepec hay un orangután, Totó, que no es feliz. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido al zoológico de nuestra capital el traslado de este orangután, Totó, a un santuario ubicado en Sao Paulo, Brasil, para que mejore su calidad de vida. Tras la muerte de Jambi, en julio pasado, otro primate que se encontraba en cautiverio, que era hermano de Totó, La ONU, a través del Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios, envió una carta al director del zoológico para que acepte el traslado. Y le explica, los orangutanes son animales muy inteligentes. Comparten una serie de rasgos humanos. Ese simio merece vivir los últimos años de su vida siendo feliz. Expertos de bienestar animal han acordado que el primate no lo es, sobre todo porque a la muerte de Jambi, en julio, se ha sumido en una depresión muy honda. Ojalá Mancera tomara cartas en el asunto. A él que le gusta tanto salir de las cámaras, porque el zoológico es del gobierno del Distrito Federal. Sí. Pero es complicado, porque no se adaptan tan fácilmente. Ellos ya tienen sus manadas y no aceptan a los extraños. Yo creo que sería un proceso complicado. Y sobre todo si él no está acostumbrado ya a la convivencia. Y el cambio de clima, el cambio de persona que lo cuide, que le da de comer, todo eso, también eso va a hacer sufrir. A Totó no es un mueble que cambies de lugar y ya. No, es un... Entonces que le lleven un perrito. Lo que pasa es que sí hay un proceso de introducción a esos parques. Entonces están un tiempo en una especie de apartado donde se van acostumbrando y entran en contacto con géneres. Además son los expertos los que están diciendo que se lo lleven, los que se dedican a eso. A mí me espantó otra cosa que la ONU venga y pida que se lleven a un chango en un país donde se mueren 20 mil al año violento. Y se pierden 100 mil desapariciones. Buenos días, adiós. ¿No nos pueden llevar a todos a Brasil? A ver qué pasa, pero lo curioso es que intervenga aquí una especie de sentimentalismo y no otra razón. Y recuerden que en humanos hay 7 mil millones o más y orangutanes en el mundo ahorita no hay más de 20 mil. Y las asociaciones que atienden a los changos no harán algo por mí. Ya entré en una depresión peligrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!